Y aquí, las demás salen en la cancha. Fueron 15 horas de trayecto en bus desde Popayán hasta Medellín para cumplir el sueño del baby baloncesto. Las payanesas se reforzaron con dos niñas de El Bordo, cabecera municipal de Patía en el departamento del Cauca. Para ellas fueron 18 horas de camino hasta el festival de festivales. Yo siento que muchas quisieran estar acá y pues es una experiencia muy chévere, mucha felicidad. Nicole sabe que el esfuerzo de haber recorrido más de 630 kilómetros hasta Medellín valió la pena. Una ciudad bastante bonita, el torneo es bastante atractivo y a pesar de que perdimos, yo sé que mañana va a ser un nuevo día y podemos continuar. El entrenador Ariel Lazo se siente ganador, pues aportó para que las 12 niñas y 3 mamás que acompañaron la delegación cumplieran el sueño del festival de festivales. El club también nació con esa intención de poderle dar la oportunidad a esas jugadoras que de pronto están en otros municipios y que no tienen la posibilidad de disfrutar de estos eventos deportivos a nivel nacional. Como equipo, la aspiración es de título en el baby baloncesto, aunque jugar en el Coliseo Iván de Bedut es motivo de festejo para el conjunto payanés.